¿Cuál es el tema de las reformas al Código de la Familia? Buenos días. El Código de la Familia, donde más se ha cambiado, es en matrimonio y en la unión de hechos. Cambió, las primeras reformas se hicieron el 6 de septiembre del 2013. Posteriormente, hacen otras, aunque sí muy pocas, el 4 de agosto del 2015. Donde se piden mayores requisitos para contraer matrimonio, cambian las edades, cambian la disposición de bienes al momento de contraer matrimonio. Esas son las reformas que más se han dado en el área del matrimonio. Si ustedes ya pueden comenzar a hacer cada pregunta, no hay ningún problema, estamos para los posicionar. Es decir, aparte de la reforma, ¿se vuelve más escrito de contraer matrimonio? No más escrito, pero sí se piden de vuelves requisitos. Hay que tener pendiente lo que más ha cambiado en la edad para contraer matrimonio. Hasta antes del 2013, la edad para que se contraerá matrimonio con autorización de los padres, eran 16 años la mujer y 18 el varón. A partir de septiembre del 2013, es 18 años tanto el varón como la mujer con la autorización de los padres. Sin embargo, la misma ley, el mismo código, perdón, en el artículo 16, dice que podrán contraer matrimonio los de 18 años con autorización. Sin embargo, podrán contraer los mayores de 16 años cuando haya una convivencia, hayan procreado hijos o haya un embarazo, con la autorización de un juez. Así es que se puede contraer menos de 18 años. ¿Y fue lo que se ha vuelo de ese hijo? La edad. Antes era 16 y la mujer y 18 del varón. Ahora solo son 18 años los dos, con autorización. ¿Y esa diferencia de los dos años? Es que aquí ya entra en juego convenios internacionales y problemas en otros países porque se presume que es un matrimonio infantil aquel que ha celebrado antes de que tengan los 18 años. Recordemos que solo 14 países en el mundo y 3 estados de la Unión Americana, la mayoría de edad es 21 años. Casi todos los países del mundo son 18 años. Entonces se considera un matrimonio infantil los menores de 18 años. Entonces, por eso es el cambio que se ha visto. Más de 700 millones de mujeres se han casado en el mundo. Y ahí yo quisiera... Y una observación. Honduras es signataria de la Convención sobre las edades mínimas para contraer matrimonio. Entonces posiblemente también vaya en armonía con... En armonía es que no olvidemos la campaña que tiene la abogada y diputada Pátima Mena en que ella pide que reformas más profundas al Código de Familias porque se casan demasiado niños en los grupos. Ahora, hay una declaración probable que llama la atención y queremos saber un poco más cuando hay parentesco familiar y quienes no se pueden casar. Bueno, el mismo Código de Familias menciona cuando nosotros... Menciona quienes no se pueden casar. ¿Verdad? Nosotros damos una constancia de parentesco. Donde dice que no se pueden casar los parientes, ascendentes y descendentes. Tutor con pupilo. Adoptado con adoptantes. Ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. No se pueden casar. ¿Esta constancia de pregunto se acostumbran a solicitarla? Sí, es requisito impensable. Es más, no se puede inscribir un matrimonio si en el expediente matrimonial no viene tanto la constancia de parentesco como la certificación del Estado Civil, o sea, la sofería. No se puede inscribir. Ese es uno de los cuatro requisitos con que no se inscribe un matrimonio. Y nosotros damos esa constancia y ese parentesco. Entonces, si no viene esa constancia, no se puede inscribir. Y la prohibición llega hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y solo tenemos un pariente en cuarto grado de consanguinidad, que es nuestro primo. ¿Quién es el representador? ¿Cuando es una que no es un distinto? ¿Ustedes no corresponden? Cuando, por ejemplo, hay un matrimonio celebrado entre primos y no hay una justificación, porque el Código de Familia habla de una justificación que más adelante lo vamos a ver. Si no hay, se cumple ese requisito, se le devuelve al alcalde o al notario y de repente quien lo haya celebrado para que lo subsana. ¿Y cuál sería la subsanación en este caso? ¿Quién nos presenten la autorización del juez para poderse casar? Y aquí es donde ya viene la otra parte. ¿Cómo se pueden casar los primos? Que ya convivan, que ya tengan hijos o que ahí ya vienen para eso. ¿Y en los casos que no hay ninguna de estas cosas y que es hasta día cercano, o sea, cuando realmente uno se da cuenta que tienen el primero, segundo, que es cercano, no se han vivido nada? ¿Cómo se llama? En la constancia de parentesco, el registrador civil dice que sí hay un grado de parentesco con la persona en que nos vamos a casar. Entonces, el alcalde o el notario no puede celebrar el señor alcalde. ¿Qué puede pasar con ellos posteriormente? ¿Se encuentran, se encuentran entre ellos de pareja? Sí. ¿Qué es lo que hace mucha gente en este caso? Se meten a tener, ¿verdad?, a salir embarazados para poderse casar. Eso es lo que hacen en estos casos. Porque la ley los prohiben, no se pueden casar, salvo que haya un embarazo que ya convivan o que ya tengan hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se meten a vivir y dicen, no, ya somos pareja. Y se lo comprueban al juez y el juez autoriza ese matrimonio. Y desde luego el grado de consanguinidad, ¿se nota a través de los apellidos? ¿Debe ser así? No corzosamente, no corzosamente, sí. Porque puede ser grado de consanguinidad en el segundo apellido. Entonces, es más difícil de descubrirlo. Pero, sí aparece el reflejado y no va a ser el acto de los monos. Y en el caso de los hijos naturales, por ejemplo, en mi pasado he hablado mucho de eso, que no lleva el apellido del papá, pero sin embargo, son brindos. Sí, ahí es más difícil de terrastrear. Pero, ya del año 85, que entra en vigencia el código de la niñez, de la adolescencia, el código de familia, ya, por lo general, los hijos, fuera del matrimonio, ¿verdad? Llevan el apellido del padre, ¿verdad? El hijo es hijo. Y los mismos derechos. Y los mismos derechos. Sí, o sea, ¿cómo reinteres algo requisito para estos casos, para contraer las denuncias? Son bien fáciles. En primer lugar, los documentos personales de los compañeros, ¿verdad? Tarjetas de identidad, si son menores de edad, pero mayores de 18, la autorización de los padres. Tres, serían las fotocopias de la tarjeta de identidad de los testigos. Cuatro, sería el certificado médico de ambos contrayentes, si no conviven. O no, no creado hijos. Cinco, sería la constancia del Estado civil, ¿verdad? Que son solteros. Seis, sería el requisito de parentesco. Y séptimo, sería la constancia de antecedentes penales. Y esto, ¿de día de la inquietud? La constancia de antecedentes penales, si se conocen a perfección, ¿por qué en el pervado? No, ¿por qué hubiera salido esto para orientar a la población? Es que fíjense que esto sería sujeto de un análisis muy bonito, muy profundo. Porque la constancia de antecedentes penales, solo tiene un propósito. Título 20, numeral 6 del Código de Familia, solo menciona un caso. Y dice que la persona no tuvo nada que ver en la muerte, tanto como autor o como cómplice del cónyuge anterior, de alguna posterior, no se aconseja con el viudo o con la viuda. Esa es la única prohibición. Pero hay personas que están todo sentenciadas, incluso sin casado. Entonces, ese artículo 20, numeral 6, es bien sujeto a estudio. Pero el propósito de los antecedentes penales es efectivamente lo que expresaba Luis, que el futuro cónyuge o contrayente no tuvo nada que ver en la muerte del esposo, de la esposa con quien se va a casar. Porque si alguien está privado de libertad y sentenciado, tendría que tener como pena accesoria la interdicción civil. Y habría que escudriñar si tiene esa limitante en el sentido de no poder casarse. O sea, que es algo que requiere, como dice el compañero, un análisis para poder determinar si está apto para poder casarse. Sí, hay un dato que igual que hace la relación, y es entonces común que hagan algunos matrimonios de personas privadas de libertad. Eso nos dice, artículo 20, código de familia, no podrán contraer matrimonio entre sí, parientes en línea directa, los hermanos, demás parientes colaterales, el adoptado con el adoptante, el tutor con su pupilo. Esos cinco, lotada constancia de parentesco, el registrador civil municipal donde está inscrito el nacimiento de las personas que van a contraer matrimonio. Y la que da, la hoja de antecedentes penales dice, 20, numeral 6, quienes hubiesen sido condenados como autores o como autor y cómplice de la muerte del cónyuge o compañero de cualquiera de ellos. Solo eso es lo que prohíbe la hoja de antecedentes penales. Solo se menciona a uno. No dice si están sentenciados. No dice si hay una intervención civil, no dice que pueda pasar con eso. ¿Alguna laguna esa? Tiene que ser sujeto a análisis, ¿verdad? Tiene que ser sujeto a análisis. Finalmente, ¿qué otro dato podemos apuntar acerca de los matrimonios? ¿Alguna cosa? La otra requisito que cambió en agosto del 2015, o sea, casi dos años después, es que ahora le piden la declaración de bienes de cada uno de los contrayentes. Eso puede ser en papel normal, tamaño oficio, ¿verdad? Que únicamente hacen la declaración de que no posee, bueno, ningún bien y mueve o mueve. Eso solamente lo firma y estampa la huella digital de su dedo índice de la mano derecha. Dice que no, de no poseer. De no poseer o de tener. ¿Alguna de verdad? Sí, es requisito ahora. No se puede inscribir si no va a ese documento. ¿La declaración será por la repartición posteriormente en el caso de una separación? Esa cuestión es, a raíz de eso, entra la disposición de bienes. El artículo 30 del Código de Familia prohíbe al registrador civil inscribir un matrimonio si en el acta matrimonial del alcalde o del notario no viene la disposición de bienes bajo el cual ellos se casan. ¿Verdad? Entonces, a raíz de eso, tienen que venir ahora los bienes que ellos llenan cuando ya se van a casar. Y finalmente, ¿qué le podemos decir a la población que está a la aplicativa? Porque el caso común es que es importante porque el matrimonio es una verdadera empresa y desde el inicio para que no sonen, hay que saber elegir. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que están en proceso de trámite de documentación para un matrimonio? Muy bonita pregunta. Como persona, como padre de familia, como hijo, yo les recomiendo en primer lugar respetar las edades. Ahorita la señora Ana García Hernández, primera dama de la nación, junto con el ex-diceministro, en este caso ya Marú Nescoto, tiene dos programas muy bonitos, socialmente hablando. Criando por amor y yo decido. Son campañas educativas que están en dos colegios abogando para no tener hijos antes de casarse, antes de tener los 21 años. ¿Por qué razón? El embarazo es la segunda causa de abandonos de los centros educativos. El embarazo. Entonces, primero estudiemos, preparemos, trabajemos y la puerta seamos. En ese orden. En ese orden. No que primero tenemos un hijo, nos casamos y por último estudiamos. Debe ser al revés. Y qué opina usted de recomendar a las personas que van a contraer matrimonio, que se aboquen una vez celebrado el acto al registro civil a verificar si efectivamente se ha inscrito el matrimonio. Porque no sé si es de su conocimiento, pero en la práctica muchos ciudadanos han sido sorprendidos porque quienes supuestamente han celebrado los matrimonios resultan que en el caso particular de los notarios públicos, resulta que no son notarios públicos. Y en muchos casos no son ni abogados ni licenciados en derecho. Deben tener presente, en primer lugar, buscar un notario que reúna los requisitos para que sea reconocido, en primer lugar. En segundo lugar, ya cuando están celebrados los matrimonios, deben abocarse al registro civil municipal donde celebraron el acto para verificar si ya está inscrito. ¿Por qué razón? Muchas veces los alcaldes y los notarios acostumbran a tardarse demasiado en presentar estos documentos. pasan seis meses y ya el trámite llega a otra instancia. Entonces, es pérdida de tiempo para ellos y de repente ocupan el documento. Entonces, matrimonio en que se celebra debe ser llevado a las oficinas del registro casi de inmediato. Estamos hablando de 15 días para que se proceda a verificar si enteramente está inscrito. Porque recuerden, el plazo máximo para investigar un matrimonio son seis meses. Ya, repito, si no pasamos de ese tiempo, viene otras instancias y es más tardada. Don Luis, y en el caso de las ciudadanas hondureñas o ciudadanos hondureños que contraen matrimonio con un ciudadano extranjero, posiblemente en muchos casos contraen matrimonio en territorio internacional, pero el esposo o la esposa fallece en el exterior. Y por no ser de nacionalidad hondureña...